Muy buenas a todos de nuevo, aquí estoy para enseñaros un nuevo vídeo. En este caso vamos a abordar las características de una pista de atletismo e instalaciones alternativas. Es un tema cortito, de modo que va a ser mucho más reducido que los otros temas a los que estamos acostumbrados que duren 13 o 14 minutos. Vamos a ver si no me equivoco. Bien, adelante. En primer lugar, aquí tenemos unas preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta a lo largo de la presentación del tema, como son ¿Cuánto mide una pista de atletismo? ¿Cuántas calles tiene una pista de atletismo? ¿Y qué lanzamientos se hacen en pista cubierta? Adelante, vayamos con lo primero. Características de una pista de atletismo. En primer lugar, habría que distinguir entre una pista al aire libre, como es la que tenemos aquí a la izquierda, y una pista cubierta. Las distancias oficiales de una pista al aire libre son 400 metros. Si bien no podemos encontrar pistas con normalmente menos distancias, como podrían ser 300 metros o 200 metros o 250 metros. Pero lo oficial son 400 metros en pistas al aire libre. El número de calles que suele tener una pista al aire libre son 8, sobre todo para competiciones oficiales. Últimamente, incluso podemos encontrar que en la recta final puede haber incluso más de 8. Vamos a encontrar las que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya os digo, fijaros, aquí hay una más, 9. Sin embargo, en pista cubierta, la pista mide justo la mitad, 200 metros. Hay que pensar que generar un espacio cubierto, una cúpula para cubrir todo este terreno es mucho más complejo que hacerlo al aire libre. Por tanto, las distancias que contienen las pistas a las cubiertas son menores que las del aire libre. Las calles, suelen ser 6 calles. Vamos a ver cuántas tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 calles. Es lo normal. ¿Cuándo se utiliza la pista cubierta y cuándo se utiliza la pista al aire libre? Bueno, pues la pista cubierta se utiliza en la temporada de invierno, entre los meses de octubre y febrero, más o menos. Mientras que la pista al aire libre se utiliza en la temporada de verano, los meses de marzo, abril, hasta julio, agosto. Más cositas que podamos decir. ¿En las carreras? Bueno, pues las carreras, todas las carreras acaban siempre en el mismo lugar, en la línea de meta, que siempre es la misma. Lo que varía es el lugar de salida de los corredores en función de la prueba. Por ejemplo, la salida del 400 se realiza en calle, corren por calle y salen de manera escalonada. ¿Por qué salen escalonados? Pues porque los que corren por la calle interior en la curva recorren menos distancia que los que corren por la calle de fuera. De tal modo que aquí podemos ver como el corredor de la calle número 8 sale mucho más adelantado, que el que correría por la calle número 1. Las carreras lisas, todos corren por calle hasta la prueba del 400 metros. En la prueba de 800 hay una pequeña variante y es que los alertas salen por calle, cada uno por la suya, individual, pero al llegar al final de la curva, en la contrarrecta, adquieren la calle libre. En las pruebas de 1500, que saldría de esta zona de aquí, como en el resto de pruebas de fondo, ya se corre por calle libre, es decir, todos pueden asumir, acoger la primera calle. No hay ninguna limitación. Por último, las carreras con vallas vemos que se realizan en la recta final, en el caso del 100 para las mujeres y del 110 para los hombres. También hay otra prueba, que es la del 400 metros vallas, tanto masculino como femenino, y las vallas se van colocando en cada calle a una altura diferente, teniendo en cuenta la compensación de la curva. Y por último, está en cuanto a carrera de vallas u obstáculo, en este caso el término correcto sería obstáculo, la prueba del 3000 metros obstáculo, donde hay que pasar unas vallas que son fijas, están a la misma distancia para todos, y además han de superar una ría, que es un obstáculo que cuenta después con un foso de agua, de una distancia determinada y que han de superar. Y bueno, yo creo que en cuanto a las carreras, lo más básico, lo acabamos de comentar. Pasando a los saltos, tenemos los saltos horizontales, que sería el salto de longitud y el salto triple, o el triple salto, que se realiza en un pasillo que finaliza en un foso de arena, como vemos aquí. Aquí se podría realizar tanto la prueba de longitud como la de tripe, donde varía la tabla de batida, que se lo haría más cerca para el caso de la longitud, y un poquito más lejos para el caso del triple salto. Y luego nos quedarían los saltos verticales, como son el salto de altura, que se realizaría, por ejemplo, en esta media luna, aquí tendríamos las colchonetas, y el atleta haría normalmente una carrera en curva para tratar de superar un listón. Y el otro salto vertical es el salto con pértica, que cuenta con un pasillo similar al de los saltos horizontales, pero finaliza con una zona de colchoneta bastante amplia y con dos mástiles que sujetan a un listón, y que va ascendiendo o descendiendo por medio de un mecanismo que utilizan los jueces para elevar o bajar el listón. Pues esas son las cuatro pruebas de saltos. Y por último, los lanzamientos. ¿Dónde se realizan los lanzamientos? Pues bueno, mira, aquí tenemos un ciclo y tenemos un sector pequeñito. Pues entendemos que la prueba que alcanza menores distancias es la del lanzamiento de peso, donde llegan a superar los 20 metros con una bola de 7,260 kilogramos para los chicos y 4 kilogramos para las chicas. Luego tenemos una prueba, como es el lanzamiento de jabalina, donde hay un pasillo y finalmente un arco desde el que deben lanzar. La zona de caída es muy amplia, la más amplia, puesto que es donde se alcanza la mayor distancia, más de 80 o 90 metros de distancia. Y nos quedaría, por último, otro círculo, donde se realiza el lanzamiento de disco y el lanzamiento de martillo. Estas pruebas se realizan dentro de una jaula para evitar accidentes. Y también cuenta con un sector amplio de caída, puesto que se alcanzan también distancias muy grandes. Por último, aparte de las competiciones que se realizan en la pista o dentro de la zona del césped, dentro del anillo, tenemos las pruebas de campo a través y de ruta, como son el cross, se puede dividir en cross corto o largo, y las pruebas de ruta, donde está la marcha atlética y normalmente la maratón. Además de todo esto que hemos dicho, para categorías inferiores se realizan competiciones adaptadas a sus edades o incluso pruebas alternativas, como es la competición de jugando al atletismo, donde se hacen pruebas en equipo y se utilizan material alternativo a la típica jabalina, como pueden ser estos churros acolchados. Se suelen utilizar vallas también acolchadas, de menor altura, o se utilizan colchonetas, bancos suecos, para hacer un slalom o una gincana. Son muy interesantes y muy motivantes para los niños y los deportistas en edad escolar. Y si no me equivoco, eso es todo chicos. Espero que os haya gustado y que os haya servido también para aprender algo más sobre las pruebas y las características que tiene la pista de atletismo. Un saludo a todos. ¡Chao!